Buenas noches, los saluda Aurelio Ramos. Estas son las noticias y vamos a los titulares. No habrá venta de plazas con la nueva reforma educativa, asegura el presidente. Es estructural la inseguridad en nuestro país, afirma Alfonso Durazo. Ya fue eliminado el proyecto de Zonas Económicas Especiales. Se destapó Joe Biden para la candidatura demócrata a la presidencia de los Estados Unidos. Condonará multas y adeudos fiscales el gobierno de la Ciudad de México. Estos son los detalles de la información. El presidente López Obrador aseguró que con la nueva reforma educativa no habrá venta ni tráfico de plazas, ni charrismo sindical o sindicatos protegidos por el gobierno. Amy Arriaga tiene la información. Con la nueva reforma educativa no habrá venta ni tráfico de plazas, ni charrismo sindical o sindicatos protegidos por el gobierno. Tampoco se aceptarán grupos de intereses creados, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador. El mandatario celebró la aprobación del dictamen sobre reforma educativa que en la Cámara de Diputados fue apoyada por todas las fuerzas políticas con excepción del PAN, con 356 votos a favor, 61 en contra y dos abstenciones. Calificó la decisión como un avance y dijo que con ello se cumple con el propósito de cancelar la reforma educativa de 2013. López Obrador explicó que las plazas se tienen que entregar de acuerdo con los méritos y se dará preferencia, eso sí, a egresados de las normales. Señaló que para mejorar la educación lo que se necesita es que se tome en cuenta a los maestros, se convenza que todos debemos ayudar para que mejore la educación y creen condiciones mejores para los niños. A propósito de la aprobación, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, destacó los beneficios de la nueva reforma educativa y afirmó que se mantiene un diálogo abierto y permanente con los maestros para construir la educación que se requiere en México. Durante la firma de un convenio con el CONACYD en materia de ciencia básica, dijo que la reforma se realizó con un gran acuerdo participativo y democrático, pero descartó que fuera una aprobación a modo. Además, el funcionario federal reiteró que el manejo de las plazas docentes estará bajo el control de la Secretaría de Educación. Adelantó que se transparentarán todas las plazas magisteriales y los métodos de asignación para que todo mundo conozca cómo y quién fue asignado. Hemos descubierto que este discurso de que antes se vendían las plazas, pero con la reforma educativa de Peña Nieto se evitó, es un discurso que no se sustenta en hechos. Yo estaría feliz que hubiera sido exitoso, pero hay una enorme corrupción en la SEP en los niveles que tiene relación con decisiones administrativas básicas de escuelas y sindicatos, aseguró. Moctezuma Barragán destacó que se busca invertir en capacitación y en evaluación, y reconoció que la reforma permite que haya contribución local y regional a los contenidos de la educación. Para Crónica TV, Amy Arriaga. Compareció ante el Senado el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo. Dijo que la inseguridad que sufre nuestro país es crónica y representa una crisis estructural. Nuestra patria está dolida, exhausta de tantos años de violencia, dijo Cecilia Higuera nos informa. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, subrayó que lograr niveles de paz y tranquilidad es el objetivo de la actual administración en un plazo de los primeros tres años y con el objetivo de entregar en 2024 un país estable y en paz, cuando se contempla contar con 50.000 elementos de la Guardia Nacional. Puntualizó que prometer que en seis meses habrá un cese de la violencia sería irresponsable, ya que este es un problema estructural, crónico e histórico y se debe asumir con perspectiva de mediano plazo cuando menos. Ante tal reto sostuvo, Así lo destacó al comparecer ante el Pleno del Senado de la República para explicar la Estrategia Nacional de Seguridad que implementará el gobierno federal. Durazo Montaño reconoció que la situación de inseguridad no se va a resolver de la noche a la mañana y cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de que habría resultados en seis meses, el objetivo es que en ese plazo se puedan lograr un punto de inflexión en la tendiente creciente de la incidencia criminal. Al respecto, se comprometió con los legisladores a volver en un año para rendir cuentas y les pidió tener la certeza de que los resultados serán favorables para los mexicanos, al tiempo que resaltó que cuando la seguridad realmente llegue no será necesario citar estadísticas. Cuando ese día llegue, se podrá decir misión cumplida. Durante la comparecencia, que duró poco más de cuatro horas, el funcionario escuchó y atendió de manera puntual los cuestionamientos de senadores de todas las fracciones políticas, a quienes en primer lugar y de manera reiterada agradeció el apoyo para la conformación de la Guardia Nacional y ahora dijo se espera el mismo respaldo para lograr la aprobación de las leyes secundarias y atender un problema que ha dejado generaciones perdidas a causa de la violencia, con una tasa de homicidios que pasó en los últimos años de 13 a 23 por cada 100 mil habitantes. Para La Crónica TV, Cecilia Higuera Albarrán. El proyecto de Zonas Económicas Especiales de la pasada administración ya desapareció totalmente. No cumplió sus objetivos en materia de desarrollo del sureste. Así lo afirmó el presidente de la República. Dijo que el programa supuestamente era para ayudar al desarrollo, pero no se hizo nada en ese sentido. Agregó, hicieron negocios, compraron terrenos y derrocharon recursos, pero no se benefició en nada. También afirmó que en su administración no habrá rescates de empresas, bancos o instancias privadas con dinero público, ni foboproas o privatizaciones. Advirtió incluso que cualquier funcionario que ofrezca un acuerdo al respecto será castigado. El ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, aspira a la candidatura demócrata para las presidenciales de 2020. Trump le dio la bienvenida muy a su insolente modo. Le dijo, bienvenido a la contienda, adormilados Joe, solo espero que tengas la inteligencia puesta en duda desde hace tiempo de llevar a cabo una campaña exitosa en las primarias. También le advirtió que lo que le depara será desagradable porque, le dijo, tendrás que tratar con gente que tiene unas ideas muy enfermas y dementes. Joe Biden, el que fuera vicepresidente en la era Obama, ha anunciado su candidatura con miras a la presidencia de Estados Unidos. Lo ha confirmado en sus redes sociales con Sendos Vídeos, uno de ellos protagonizado por la comunidad latina. Oportunidad. Optimismo. Igualdad. Biden se presentará a las primarias del Partido Demócrata para aspirar a su candidatura para las elecciones presidenciales de 2020. Los valores fundamentales de esta nación, nuestra posición en el mundo, nuestra democracia, todo lo que ha hecho América está en juego. Es por eso que hoy anuncio mi candidatura para la presidencia de Estados Unidos, escribía Biden en su Twitter. Con este anuncio son ya 20 los aspirantes demócratas para esos comicios. Ha trascendido que el primer acto de campaña de Biden será en Pittsburgh, después recorrerá los estados de Iowa, Carolina del Sur y Nuevo Hampshire, los primeros en votar. Biden ya fue aspirante presidencial en 1988 y 2008, y en 2015 rechazó registrar su candidatura para evitar competir contra la entonces candidata demócrata Hillary Clinton. Hace unas semanas, el exvicepresidente protagonizó una polémica en la que tuvo que prometer que sería más respetuoso y tendría más en cuenta el espacio personal de la gente, después de ser acusado por cuatro mujeres de tocamientos inapropiados. Actualmente, las encuestas sitúan a la cabeza al senador Bernie Sanders, seguido por Biden. Si usted tiene adeudos fiscales o multas con el gobierno de la Ciudad de México de 2013 o anteriores, podrá quedar exento si se pone al corriente respecto a los últimos seis años. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció la condonación de 100% de los adeudos, multas fiscales, recargos y gastos de ejecución ordinarios del año 2013 y ejercicios anteriores. En conferencia de prensa, la funcionaria explicó que este beneficio lo tendrán quienes pongan al corriente sus adeudos comprendidos entre 2014 y 2019, para lo que el gobierno capitalino también aplicará una condonación en multas de recargos y gastos. Es un monto muy considerable para algunas empresas o para individuos, es decir, es para todos, para personas morales o personas físicas, y surge del programa que hicimos de la disminución o más bien de la condonación del predial al pago del 2019 para las 547 colonias. Es decir, fue un gran éxito. La gente pagó el 2019 y se le condonó todo el resto. Y al haber hecho este programa y darnos cuenta que en realidad se incrementan los ingresos, pues estamos haciendo este nuevo programa. Los conceptos en los que se aplicará esta condonación son adquisición de inmuebles, predial, espectáculos públicos, impuestos sobre nóminas, sobretenencia o uso de vehículos y por la prestación de servicios de hospedaje, entre otras contribuciones. Sí está diseñado de tal forma que con solo entrar a la página puedan realizar y bajar su línea de captura y en automático se aplican los descuentos. No hay necesidad de pagar absolutamente nada en ningún lado para acceder al programa. Otras de las flexibilidades que ofrece este programa son los pagos parciales, es decir, se pueden seleccionar los bimestres a pagar, no necesariamente todos en una exhibición, solo respetando que la fecha límite de este programa es hasta el 31 de julio. Saludamos a Estefany Castañeda, nos tiene más información. Adelante, Estefany. Muchas gracias, Aurelio. Marta Delgado, subsecretaria de Relaciones Exteriores, reconoció que aún queda mucho por hacer para erradicar la tortura. A pesar de los esfuerzos de pacificación y del intento de disminuir la inseguridad con la implementación de una Guardia Nacional, prácticas de represión como la tortura, por parte de agentes de seguridad mexicanos, no serán fáciles de erradicar, reconoció este jueves el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. En el primer día del examen periódico de este país, ante el Comité contra la Tortura en la ONU, en Ginebra, Suiza, la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería Mexicana, Marta Delgado, admitió que queda mucho por hacer para que la tortura sea erradicada. Por ello, el actual gobierno mexicano fortalecerá tres procesos que han tenido un impacto positivo directo para reducir la incidencia de la tortura en México. En este contexto, grupos de derechos humanos que ven con temor la conformación de la Guardia Nacional, el nuevo grupo de élite propuesto por López Obrador, presentaron ante la ONU un informe en el que advierten del aumento de los abusos por parte de los cuerpos de seguridad, como indicó Olga Arnaiz, representante de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos. Por esto mismo nos preocupa tanto la creación de la Guardia Nacional, porque finalmente lo que hace es constitucionalizar la militarización de la seguridad pública. Sobre esta controversia, Delgado señaló al Comité que durante la reciente visita a México de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se firmó un acuerdo entre su oficina y el gobierno mexicano para brindar asesoría y asistencia técnica para la formación de la Guardia Nacional, una medida que no ha convencido a los defensores de derechos humanos. Miembros de la comunidad LGBT sufren discriminación en las caravanas migrantes. Alegres y llenos de esperanza caminan los miembros de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual que viajan en las caravanas migrantes. Además del cansancio por recorrer largos trayectos, sobre sí cargan el estigma de la homofobia y la discriminación. Ha sido bastante difícil porque siempre hay personas de que aunque venimos de Honduras y abandonamos el país por discriminación, siempre en el camino encontramos personas que siguen haciendo lo mismo. Es su buen ánimo lo que en estos momentos hace más llevadera la dura travesía. Mi nombre es Vidalia Michelle, mucho gusto a todo México, saludando a todos los gays de México, a mucha honra, representando a mis amigas de Honduras, Miss Gay Honduras. Nos sentimos orgullosas y dichosas. Vengo del país de Honduras, abandono mi país por discriminación por mi género, soy discriminado ante la sociedad, pues aparte de ser discriminado, amenaza de pandilla. Incluso he sido violado dos veces en el 2015 y en el 2000 fui violado por dos veces. Y sí pido apoyo en otro país porque la verdad de las cosas ya no puedo regresar a mi país. Una porque he sido amenazado y otra por oportunidades de empleo no hay para nosotros, no hay puertas abiertas en ninguna empresa. Tengo metas que cumplir y pues apoyar a mi familia, a mi madre, a mis hermanos. Pues sacarlos adelante, pues no se dice pues darles riqueza, pero sí una vida mejor. Pues la misión es entregarme a migración y luego pues pelear asilo. No sé si será lo más conveniente, pero sí es lo que yo pienso. La Fiscalía General de Michoacán detuvo el presunto homicida del alcalde de Nahuatse. A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Michoacán hace de su conocimiento que derivado de los hechos registrados el pasado 23 de abril en el municipio de Nahuatse, fecha en que fue privado de la vida el presidente municipal David Eduardo Otlica Avilés, se emprendieron actos de investigación que permitieron su esclarecimiento. Como ya se ha informado, desde el primer momento en que se tuvo conocimiento, se dispuso de todos los recursos jurídicos, personales y técnicos para realizar los actos de investigación pertinentes de forma exceutiva e interdisciplinaria. Resultado de estos trabajos de investigación que generaron más de 40 actuaciones, se obtuvieron datos que permitieron establecer la probable participación en estos hechos de Gerardo A., lográndose determinar la siguiente mecánica del evento. Aproximadamente a las 3 horas del pasado martes, el imputado Gerardo A. ingresó al domicilio del presidente municipal y lo amogó con un arma de fuego. Ante esto, Otlica Avilés pidió auxilio a su pareja, la cual se percató que en ese momento el presidente era sacado de su casa y era subido a un vehículo Mustang color rojo, desconociendo a partir de ese momento su paradero. Poco después de las 9 horas de este mismo día, fue localizado el cuerpo sin vida del municipio en las inmediaciones de la carretera La Mesa, Cortijo Nuevo, en el municipio de Cueneo. De acuerdo al dictamen de necropsis, la causa de la muerte fue hemorragia intracranial, secundaria a traumatismo craneoencefálico, en persona con herida por instrumento cortocontundente. El detenido ha sido internado en el centro penitenciario de alto impacto del municipio de Charo y será presentado ante el órgano jurisdiccional para que se resuelva su situación jurídica. Ratifica su compromiso con las y los michoacanos para actuar conforme a derecho en el esclarecimiento de los hechos constitutivos de delito que afectan la integridad y los bienes jurídicos de las personas como un deber ineludible para alcanzar la justicia. México ocupa el cuarto lugar latinoamericano entre las naciones donde la población presenta el ánimo más positivo. Solo lo superan Paraguay, Panamá y Guatemala. Así lo reflejó una gran encuesta de Wallup, según la cual la humanidad está cada vez más triste, furiosa y temerosa. En el informe global sobre el estado de las emociones 2018, en contraposición con los países más positivos, Chad se coronó como el más negativo del mundo, seguido por Níger, Sierra Leona, Irak e Irán. A finales del presente año, la automotriz japonesa Toyota comenzará operaciones en su planta de Apaseo, El Grande, Guanajuato. Ahí fabricará su camioneta Tacoma, confirmó Bob Carter, vicepresidente ejecutivo de ventas de la región norteamericana. La decisión de iniciar operaciones fue tomada aún mientras se espera la ratificación del nuevo TLC. La empresa anunció además el lanzamiento de su marca de lujo Lexus a finales del 2021. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias, Aurelio. Gracias, Stephanie. Este es el comentario de Juan Manuel Asay. Amigos de Crónica Televisión, me pregunto cuánto tiempo más podrá el gobierno mexicano resistir con su estrategia de poner la otra mejilla cada que Donald Trump suelta un derechazo. Hay que reconocer la disciplina de López Obrador, que es más bien un tipo iracundo de mecha corta y que con muchísimo menos de lo que ha hecho Trump ya le hubiera cantado la bronca directa con todo y patadas y cabezazos a cualquier otro. Pero la estrategia elegida supone no hacer nada, buscar la conciliación. AMLO y Ebrard, que es su canciller, saben que no saldrán vivos de una bronca directa con Donald Trump. El presidente norteamericano en funciones no es Vicente Fox o Felipe Calderón o la prensa fifí a la que pueden echarle bronca todos los días. Pelear con Trump podría descarrilar la cuarta transformación. Y pues mejor recuerdan aquel adagio de que para un pleito se requieren dos con ganas de pelear. Y la verdad es que Andrés Manuel está en la línea del amor y paz. Aunque me lo puedo imaginar en la soledad de su despacho haciendo unos berrinches tremendos. Pero las amenazas de Trump suben de tono cada vez y cada vez son más directas. El último episodio, el que se involucró a soldados mexicanos y agentes de la patrulla fronteriza, es incluso peligroso. La pelea Trump-López Obrador será la madre de todas las batallas y dejará muchos daños colaterales. Pero Trump la necesita para su inminente campaña electoral, así que le buscará la condición a López Obrador por todos lados. La pregunta es, si poner la otra mejilla es la estrategia A, ¿cuál será nuestro plan B? Hasta aquí mi comentario. Soy Juan Manuel Azay y nos escuchamos pronto el próximo jueves en este espacio. Y este es el humor en el cartón de Frick. El memorándum ha empezado a ser un arma para decapitar en esta administración. Veamos la foto del día. Las senadoras morenistas Jesúsa Rodríguez y Ana Lilia Rivera presentaron una iniciativa para la protección del maíz nativo y apoyaron su propuesta con un performance llamado la ofrenda cuarta de la venta. Hubo buena química entre Putin y el líder de Corea del Norte. Al regreso del corte le hablaremos de este encuentro. Todos los niños tienen derecho a opinar y divertirse y a no trabajar. Crónica pone el respeto a los derechos de los niños. Mientras otros llevan fobias a la portada, en Crónica damos una información equilibrada con las voces y las noticias que interesan. Por México, en Crónica cumplimos 20 años haciendo llegar día con día la noticia hecha a diario. Tuvieron su primera cumbre Vladimir Putin y el líder de Corea del Norte. Es el primer apretón de manos entre Vladimir Putin y Kim Jong-un. Los dos mandatarios no se habían reunido hasta ahora una primera cumbre en la que intercambiaron sonrisas y elogios. Una afinidad que contrasta con el fracaso con el que terminó la cumbre de Hanoi entre Kim y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La desnuclearización centró parte de la conversación entre el líder ruso y el norcoreano, y es que esta es una buena oportunidad para que Kim logre un apoyo más sólido de Putin para su propuesta de una desnuclearización gradual, acompañada de un levantamiento progresivo de sanciones. Sin embargo, para el ruso esta cumbre representa una buena plataforma para demostrar que sigue teniendo influencia en la península coreana. En esta nueva etapa del Conacyt y su relación con la comunidad científica, más que identificar consensos, hay que trabajar sobre las diferencias y construir nuevas soluciones. Así lo dijo a crónica la investigadora de la UNAM, Ana María Cheto, asesora externa del Conacyt. Para la científica, hay diferencias muy marcadas y no tiene caso barrerlas bajo la alfombra. Este domingo 28 de abril se presentarán 2,000 bailarines en 10 foros simultáneos del Centro Cultural Universitario a lo largo de 10 horas ininterrumpidas. Con este festival será celebrado el Día Internacional de la Danza. El anuncio lo hizo el escritor Jorge Volpi, coordinador de difusión cultural de la UNAM. Indicó que estarán como invitados 3 artistas internacionales. La checa, Teresa Adrilcova, el español Sebastián García Ferro y el ítalo-belga Pietro Marullo. Será todo un espectáculo, no se lo pierda. Llegamos al final. Gracias. Hasta mañana, a las 21.30. Soy Aurelio Ramos. Muy buenas noches. ¡Suscríbete al canal!